Capítulo 5 Amistades Siguen los entrenamientos Ya han pasado casi 3 meses desde que Raditz, el hermano mayor de Son Goku llegó a la tierra para reclutarlo, el tiempo en la tierra transcurrió en tranquilidad, pero varios guerreros se prepararon para la llegada de los crueles Saiyajins. Han pasado muchas cosas en ese tiempo, Goku seguía corriendo por el camino de la serpiente aún sin señales de llegar, Gohan por su lado al vivir tantas malas experiencias aprendió a cuidarse solo, y ya no estaba teniendo problemas con los animales salvajes del lugar, incluso se hizo amigos de algunos de ellos Raditz siguió luchando contra su hermana, y yendo a entrenar en las montañas, Lampa aún no lograba darle un golpe directo a su hermano, además de pelear contra su hermano la chica entrenaba por su cuenta. Otro día en la tierra transcurriría la chica pelo negro estaba con sus manos en el suelo respirando con dificultad, ah, dijo respirando hondo mirando al suelo, cansada. Pregunto Raditz sonriendo de lado el Saiyajin se encontraba frente a su hermana con sus brazos cruzados, la chica no respondió solo se le quedó viendo, bueno no te quedes ahí tirada, levántate, dijo serio ofreciéndole la mano, gracias, dijo en voz baja aceptando la mano de su hermano Raditz hizo un poco de fuerza para levantar a su hermana. Jejeje, sonrió de lado, vamos date prisa, dijo de manera burlona, eh. Dijo confundido la chica fue empujada levemente por su hermano para que avanzara. Ah, dijo algo sorprendida Lampa comenzó a tropezarse hacia adelante, ah, dijo recuperando el equilibrio la Saiyajin se giró para ver a su hermano, oye, dijo algo molesto, ¿qué pasa? Dijo aún sonriendo divertido el Saiyajin avanza quedando delante de su hermana, eh, dijo sería la chica dio un paso pero un fuerte dolor en su estómago hizo que se detuviera, ah, dijo adolorida tomándose el estómago el dolor provenía de un fuerte golpe que le había dado Raditz durante su pelea. Vamos no te quejes, no fue para tanto, dijo sin darle importancia mientras avanzaba, eso será para ti, a mí me dolió mucho, dijo con dificultad aún tomándose el estómago la Saiyajin dio unos pasos aún tomándose el estómago, no te quejes, eso solo te hará más fuerte, deberías de agradecérmelo, dijo tranquilamente avanzando, ¿eh? Dijo confundida mirando la espalda de su hermano la chica dio unos rápidos pasos para alcanzar al Saiyajin hombre, ¿de qué hablas? ¿por qué dices eso? Pregunto rápidamente, un, dijo tranquilo, ¿qué no lo sabes? Los Saiyajins somos una raza guerrera, luego de recuperarnos de heridas severas nos volvemos más fuertes, mientras más grave la herida más fuerte nos volveremos, dijo serio, ¿ah? Dijo sorprendida, ¿eh? Dijo serio avanzando la chica se quedó inmóvil, eso era la razón por la que Goku siempre se volvió más fuerte luego de cada pelea, pensó recordando las peleas de su hermano, vamos no te quedes ahí parada, dijo serio mirando hacia atrás, ¿ah? Sí, dijo rápidamente ambos entraron a la casa donde su madre los esperaba con una gran cantidad de comida. Al día siguiente, ambos hermanos se encontraron fuera de la casa. ¿Qué querías? Pregunto serio Raditz cruzado de brazos, quería preguntarte algo, dijo tranquilamente mirando directamente a su hermano, ¿qué cosa? Pregunto de manera seria, es sobre esa cosa que tenías en tu ojo, dijo señalándose la cara, ¿por qué preguntas? Ahora no es importante, dijo seriamente, bueno es que una amiga mía recuperó los pedazos de tu, dijo sería tocándose el pelo negro, aparato, dijo confusa señalándose la oreja, ¿eh? Dijo confundido, mi rastreador. Pregunto dudoso mirando a su hermana, sí, eso, dijo sonriendo animada, ¿qué pasa con eso? Ya está inservible, dijo serio cerrando sus ojos, bueno ella es muy hábil con la tecnología, y logro repararlo, dijo tranquilamente, ¿lo reparo? Dijo sorprendido, sí, dijo sonriendo, bueno eso cree, pero no entiende nada de lo que dice, dijo algo dubitativa, eso es normal, solo es una terrícola, dijo desinteresado, no creo que lo haya reparado, no existen terrícolas con esas capacidad, pensó serio en ese momento un avión se pudo ver en el aire, ya vino, dijo Lampa mirando al cielo, ¿eh? Dijo confundido unos momentos después el avión aterrizó y la chica pelo azul bajo de él, hola, Lam. Dijo sonriendo mientras saludaba, hola Bulma, dijo sonriendo con sus ojos cerrados, la chica rápidamente se acercó a su amiga. Gracias por esto, sabes que cuando no puedo resolver algo, no puedo quitarmelo de la cabeza, dijo sonriendo divertida, sí, te conozco, jajaja, dijo Lampa sonriendo, no me dejaste muchas alternativas, pensó divertida, así que ese es tu hermano, dijo Bulma mirando al hombre sentado, aunque la chica pelo azul ya lo había conocido, en ese momento no le había prestado mucha atención por lo ocurrido. La chica saiyajin solo acercándose con la cabeza, hola, mucho gusto, me llamo Bulma, dijo señalándose a sí misma, uh, dijo ignorándola, oye, dijo molesta dando un paso, siempre es así, pregunto mirando a su amiga, sí, él no es muy comunicativo, dijo sería, ya lo veo, es muy diferente a ustedes, dijo sería cruzándose de brazos, segura que son familia, dijo sonriendo divertida, sí, dijo en voz baja, eh, dijo algo molesto, en ese momento la mujer saiyajin salió de la casa. Oh, Bulma, qué bueno que hayas venido de visitas, dijo sonriendo, hola señora, dijo haciendo una reverencia gine se acercó con una sonrisa. ¿Viniste por ese asunto? Pregunto amablemente, sí, dijo asintiendo, estoy atascada, y pensé que podría ayudarme, dijo sonriendo animada, claro, yo ya no estoy familiarizado con el uso de rastreadores, pero seguro que Raditz podrá ayudarte con eso, dijo sonriendo, también lo creo, dijo sonriendo Bulma, eh, dijo confundido abriendo sus ojos, qué, dijo mirando a su madre, aunque no creo que quiera ayudar, dijo sería Lampa, Raditz, ayuda a ambas con lo que te piden, dijo sonriendo mirando a su hijo, what, dijo rápidamente mirando a su madre, solo hazlo, iré a preparar algo para que todos puedan comer, dijo sonriendo, si no las ayudas no comerás, dijo sería, grr, gruño, gracias señora, dijo sonriendo Bulma, diviértanse, dijo tranquilamente la mujer camino de regreso a su casa, bueno, dijo Bulma dando unos pasos Lampa siguió a su amiga, uh, dijo sin ver a las chicas, entonces comencemos, dijo Bulma sacando el rastreador de una bolsa, eh, dijo sorprendido Raditz viendo el aparato, vaya, sí que te quedo bien, dijo Lampa acercando su rostro al aparato, gracias, costó mucho porque estaba hecho pedazos, contesto sonriendo, casi parece que fuera otro, dijo tranquila, jejejeje, eh, dijo serio Raditz la chica pelo azul, se colocó el rastreador y presionó el botón para que se encienda, el sonido que provoca al encender se llamó la atención del Saiyajin, si funciona, dijo en voz baja Raditz, vaya parece que lo reparaste correctamente, dijo Lampa sonriendo Bulma miró a Lampa y el rastreador comenzó a mostrar valores desconocidos para la chica, sí, pero no entiendo nada de lo que dice, dijo quitándose el aparato, ah, dijo suspirando desanimada, eso es normal solo eres una terrícola, dijo tranquilamente Raditz con sus ojos cerrados la chica al escuchar las palabras del hombre se molesta, que quieres decir con eso, dijo rápidamente de manera molesta Bulma se acercó molestando, quieres decir que no soy lo suficientemente lista, dijo molestando con voz elevada, por supuesto, contesto tranquilamente, no tienes idea con quien estás hablando, dijo sería, soy la mujer más inteligente de la tierra, dijo orgullosa señalándose a sí misma, eso no es nada relevante, que se puede esperar de una raza que no dominó los viajes espaciales, dijo tranquilamente, grr, gruño molesta Bulma quiso golpear al hombre pero fue detenido por su amiga, tranquila, tranquila, dijo rápidamente Lampa, ese maldito, dijo molesta apretando sus dientes, tranquila, nos encargaremos de traducir el rastreador, dijo Lampa, sí, dijo más tranquila Bulma abrió el rastreador, y miró los circuitos, todo se ve bien, dijo tranquila Lampa, sí, pero no sirve de nada si no sé qué significa esos raros símbolos, dijo en voz baja de manera seria, oye tú, te quedarías ahí sentado, ven a ayudarnos, dijo Lampa sería mirando a su hermano, ah, dijo suspirando, terminemos esto de una vez, dijo serio Raditz se acercó y tomó el rastreador para colocárselo, y analizó el poder de su hermana, uh, tu poder es solo de 600, dijo tranquilamente, me sorprende que no te haya matado sin querer, dijo sonriendo de lado, eh, dijeron sorprendidas las amigas se vieron entre ellas, pensé que habías mejorado mucho más, pero eres muy débil, dijo secamente, oye, dijo molestando a Bulma, espera un momento, dijo tranquila Lampa la chica pelo negro cerró sus ojos y comenzó a sacar su poder mostrando su aura blanca, ah, dijo en voz alta, eh, dijo sorprendido Raditz el valor en el rastreador comenzó a aumentar rápidamente, vaya, 1200, dijo sonriendo de lado, eso parece alto, dijo Bulma mirando a su amiga, eso está bien, pregunto Lampa viendo a su hermano, Kakaroto solo tenía un poco más de 400, dijo tranquilamente, eh, dijo sorprendida viendo sus manos, guá, casi ha triplicado el poder de Goku, eso es impresionante, dijo sonriendo Bulma, vaya, eso si que es un cambio, antes era mucho más débil que él, dijo sonriendo animada, eso es porque crecieron en este planeta débil, dijo serio, y tu, cual era tu nivel de pelea, pregunto mirándolo, cuando vine a la tierra mi poder completo era de 1500, pero como estaba cansado solo tenía 1200, respondió tranquilamente, entonces eres tan fuerte como el cuando llego a la tierra, dijo sonriendo Bulma mirando a su amiga, felicidades, dijo animada, si, dijo sonriendo Raditz se quitó el rastreador, bien les ayudaré a cambiar el idioma del rastreador, dijo serio ofreciéndole el aparato a las chicas, y porque el cambio, pregunto Bulma aceptando el aparato, solo quiero saber cuanto más fuerte soy ahora, y no es digno de un guerrero analizarse a sí mismo, por eso necesito que ustedes lo hagan, dijo serio, está bien para mi, dijo sonriendo Bulma, bueno, yo también tengo curiosidad, dijo Lampa tranquila, comencemos de una vez, dijo serio, solo dame un segundo, dijo Bulma tranquila sacando una cápsula, la chica pelo azul sacó una pequeña pizarra donde tenía anotados todos los valores que había identificado, Raditz les fue diciendo que valor tenía cada uno, así en poco tiempo Bulma sabía como traducirlos, bien, gracias, con eso es suficiente, dijo sonriendo anotando, eh, dijo serio alejándose la chica comenzó a manipular el rastreador para cambiar los valores, unos momentos después, bien, creo que ya está, dijo Bulma sacudiéndose las manos, apresúrate, dijo serio Raditz, toma, lam, dijo Bulma ofreciéndole el objeto, eh, dijo confundida, úsalo tú, dijo sonriendo, está bien, dijo en voz baja la chica tomo el objeto y se lo coloco, como funciona, pregunto mirando a su hermano, solo aprieta el botón rojo, dijo serio Raditz cruzado de brazos, está bien, dijo haciendo el rastreador comenzó a mostrar valores, ah, entiendo los valores, dijo sorprendida, de cuanto es mi poder de pelea, pregunto impaciente, espera un momento, dijo en voz baja el rastreador muestra el poder del Saiyajin de larga cabellera, es de mil, respondió dudosa, what, dijo sorprendido con los ojos bien abiertos, solo mil, dijo en voz baja Bulma, eso no puede ser, no pude volverme más débil, dijo incrédulo, lo reparaste mal, terrícola, dijo molesto mirando a Bulma, oye no es culpa mía, está bien reparado, quizás te hiciste débil por no hacer nada, respondió molesta, que dijiste, dijo molesto en voz alta, espera, dijo Lampa rápidamente, eh, dijeron ambos frenándose, quizás tienes el poder en estado de reposo, aumenta tu poder de pelea, dijo sonriendo de lado, eh, dijo sorprendido, solo, saca el poder que escondes, dijo señalando a su hermano Raditz, se concentró y sacó su poder con un grito, su aura lo cubró, ah, 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 dijo en voz alta, y ahora, pregunto serio con su aura blanca, es de dos mil ochocientos, dijo tranquila, vaya, si que aumento, dijo sonriendo Bulma, je, dijo orgulloso, parece que inconscientemente aprendió a controlar su poder, aunque aún le falta mucho para dominarlo correctamente, él aún no sabe sentir las presencias, pensó mirando a su hermano Lampa, se sacó el rastreador, toma, dijo ofreciéndoselo a su amiga la chica pelo azul con su mano extendida económicamente con la cabeza, no es necesario, solo quería repararlo, puedes quedártelo, dijo sonriendo, eh, dijo confundida, oigan, ya está la comida, gritó Gine desde la casa, los tres entraron a la casa, donde estaba servida una gran cantidad de comida, unos momentos después, los cuatro estaban sentados en la mesa, las chicas estaban tranquilas pero el hombre estaba comiendo rápidamente, ah, Geruño, vaya, ven como Goku, dijo en voz baja sorprendida viendo a Raditz, ñam, veo que pude repararlo, dijo sonriendo Gine, Bulma eres muy lista, pudiste repararlo luego de que estaba hecho añicos, dijo sonriendo Lampa, no fue tan complicado, además tú también eres muy lista, me ayudaste a terminar de cambiar el idioma, dijo sonriendo, jejeje, sonrió avergonzada, y no irías a entrenar con Kami sama con los demás, estabas emocionada por eso, pregunto Bulma, si, luego iré para reunirme con los demás, aunque si entrene unos días con ellos, respondió tranquila, ah, ya veo, dijo tranquila, y como están los chicos, pregunto, bien, entrenando duramente, respondió, Kami sama, pensó confuso Raditz, ya veo, ustedes están entrenando juntos, dijo sonriendo Bulma mirando a los hermanos, eh, esta niña solo me retrasa, dijo serio Raditz, yo no te pedí entrenar conmigo, dijo algo molesto mirando a su hermano, el hombre solo desvió la vista, jejejejeje, sonrió Bulma mirando a ambos, Gine también mostró una pequeña sonrisa viendo a sus hijos, parece que se están llevando mejor, dijo sonriendo Bulma, eh, dijo sorprendida Lampa, poco a poco, dijo Gine sonriendo, eh, dijo Raditz desviando la vista, bueno veo que ambos se han vuelto muy fuerte, estoy seguro que podrán derrotar fácilmente a esos dos sujetos con la ayuda de los demás, dijo sonriendo, eso es una tontería, tendremos suerte si logramos vencer a uno de ellos, contestó serio Raditz, eh, dijo sorprendida, oye, antes mencionaste a un príncipe, él es el más fuerte, pregunto, príncipe, dijo sorprendida Bulma, uh, dijo serio, él es el guerrero más fuerte de todos los Saiyajins, el mejor de todos, contestó, eh, dijo sorprendida, con que un príncipe, dijo sería, me pregunto cómo será, pensó Bulma, parece que le tienes algo de respeto, dijo Lampa, eso no importa nada, dijo serio, con que el príncipe Vegeta se convirtió en lo que el rey esperaba de él, dijo Gine sería, eh, dijeron ambas chicas confundidas, él es invencibles, será imposible superarlo, dijo serio Raditz, oye no digas esas cosas, nuestra vida depende de que los derroten, dijo rápidamente Bulma, realmente será tan fuerte, pensó Lampa, Raditz ignora a la mujer de pelo azul, Gine bajo la vista, eh, dijo confundida, parece que es algo serio, pensó Bulma, no importa debemos ganar de cualquier modo, dijo sería Lampa, confió en ustedes, dijo Bulma sonriendo, Bulma se quedó un momento más con ellos, y luego regresó a la Kame House, ya que, debía de seguir buscando las esferas del dragón, en ese mismo tiempo, en una parte alejada del universo dos naves circulares viajaban a gran velocidad, los Saiyajins, Nappa y Vegeta, aburridos de viajar decidieron hacer una pequeña parada en un planeta que creyeron que podría venderse a buen precio, apenas aterrizar fueron recibidos por unos soldados del planeta que tenían una apariencia insectoide, Nappa iba a matarlos pero Vegeta al querer conocer al gobernante del planeta le dijo que se detuviera, y ambos se dejaron atrapar, los dos fueron llevados a un calabozo, pero en poco tiempo escaparon matando a los guardias, y fueron a ver al gobernante, este confiado le propuso que si eran capaces de derrotar a sus soldados le daría lo que quisieran, fácilmente Vegeta mató al soldado quitando de la cabeza con una pequeña energía lo que el príncipe Saiyajin pidió fue el planeta y la vida de todos sus habitantes, rápidamente el rey mandó a todos sus soldados a atacar, pero fueron acabados fácilmente por Nappa, el rey asustado y sin más opciones decidió liberar al Yeti, una criatura gigante, que tenía encerrada para alimentar con los traidores, ella resultó ser más poderosas que los soldados, pero Nappa le arrancó un dedo para luego acabarlo con una bola de energía. El rey asustado intentó huir pero fue asesinado por Vegeta, luego de eso un prisionero llegó y les agradeció por haber acabado con el tirano, los Saiyajin lo ignoraron y llamaron a sus naves para explorar el planeta antes de abandonarlo. El prisionero se reunió con su amada quien se casó forzada con el rey, pero antes que ellos se pudieran abrazar, el planeta fue destruido por un galico de Vegeta, ya que no le encontraron ningún valor. Que planeta más inservible, dijo fríamente Vegeta, aunque siempre es divertido ver como desaparece, dijo sonriendo de lado, espero que la tierra sea más divertida, dijo Nappa sonriendo, si también es una decepción solo hay que hacerlo desaparecer, claro después de tener nuestro deseo, dijo Vegeta sonriendo de lado, si, contesto sonriendo, estoy ansioso por llegar, dijo animado, aún nos queda un largo camino, dijo secamente, si, hay que volver a dormir, dijo Nappa serio, eh, dijo serio las dos naves retomaron su rumbo hacia la tierra con sus dos poderosos pasajeros. El tiempo siguió pasando, casi diario Milk iba a la casa de Ine para preguntar por su hijo. Y ordenarles que fueran a buscarlo, ellas no aceptaron ya que sabían que Picoro lo estaba entrenando correctamente, por suerte Milk nunca se encontró con Raditz. Pasaron casi 6 meses desde la muerte de Goku, todos siguieron mejorando, Goku aún no había llegado al planeta de Kaiosama por lo que seguía corriendo por el camino de la serpiente pero ya estaba cerca, mientras Picoro ya había comenzado a entrenar con Gohan. En el arte de las luchas Lampa, se volvió más fuerte por los constantes combates con su hermano, ahora ella se encontraba en el templo sagrado entrenando junto a sus amigos. Ya estaba atardeciendo, en el templo sagrado se podía ver claramente como el sol comenzaba a descender, aunque el sol comenzaba a ocultarse, los guerreros Z seguían entrenando luchando entre ellos. Tenshinan luchaba contra Yamcha, mientras Krilin con la chica Saiyajin, Chaoz peleaba contra Yajirobe, aunque este último no se le veía emocionado con esto y solo esquivaba los ataques mientras comía. Ah, dijo errando el golpe el pequeño guerrero Sejiro, Yajirobe. Por favor tomate esto en serio. Dijo rápidamente el hombre no concurso solo siguió comiendo, Chaoz suspiró, ja. Dijo Krilin lanzando un golpe la chica saltó a su izquierda esquivando el golpe, el chico la siguió lanzando más golpes que ella bloqueó hábilmente. Vamos, Lamp, sé que puedes hacerlo mejor, dijo sonriendo divertido, eh, dijo en voz baja la chica se agachó esquivando los golpes y rápidamente con su pierna hizo una barrida que golpeó las piernas del pequeño humano. Ah, dijo sorprendido mientras perdía el equilibrio Krilin cayó al suelo de espalda golpeando su cabeza contra el suelo, ay, eso dolió, dijo en voz baja tomándose la nuca, ¿estás bien? Pregunto ofreciéndole la mano, sí, sí, no fue nada, dijo sonriendo aceptando la ayuda el humano se puso de pie, buen ataque, no me lo esperaba, dijo sonriendo animado, gracias, dijo con una pequeña sonrisa, no puedo dejar que Lampa me vea débil, pensó preocupado, continuamos, dijo sonriendo de manera seria, claro, contesto asintiendo luego de un momento, ellos cambiaron de oponentes, Yamcha fue a enfrentar a Lampa, mientras Krilin luchaba contra Tenshinang. Unos momentos después, los amigos estaban sentados descansando un momento luego del duro combate. Fue un buen día de entrenamiento, dijo sonriendo Krilin, sí, contesto Lampa con una pequeña sonrisa, me siento mucho más fuerte, dijo Yamcha sonriendo mirando a sus amigos, realmente hemos mejorado mucho, dijo Tenshinang mirando sus manos, sí, dijo Chaoz animado levitando los terrícolas se miraron con una sonrisa. Agua, realmente cansado estoy, dijo Krilin estirándose, parece que te fue difícil, dijo Yamcha sonriendo, sí, jajaja, río rascándose la nuca los demás también sonrieron viendo, ellos eran buenos amigos y el tiempo que pasaban juntos lo disfrutaban. Vaya, Lampa, te volviste muy fuerte, dijo Krilin sonriendo mirando a su amiga el pequeño humano secó el sudor de la frente. Realmente me sorprendiste, dijo sonriendo, gracias, dijo sonriendo Lampa, sí, te volviste muy veloz, me cuesta seguirte el paso, dijo Yamcha sonriendo, antes éramos casi igual de fuertes, ahora creo que me superaste, dijo sonriendo Krilin, realmente se ve que cambiaste mucho en poco tiempo, dijo serio Tenshinang, no es para tanto, dijo quitándole importancia a la chica, ¿cómo ha mejorado tanto? Si no entrenas tanto con nosotros, pregunto Krilin curioso, ¿acaso descubriste un nuevo método de entrenamiento? Pregunto Tenshinang, sí, cuéntanos Lampa, dijo Yamcha sus mirar amigos son a la chica, bueno, dijo rascándose la mejilla la chica desvió la vista, estuve luchando con, con, dijo nervioso, mi hermano, dijo en voz baja sin mirar a sus amigos, ¿eh? Dijeron sorprendidos los hombres se miraron entre ellos. ¿Con quién? Dijo sorprendido Yamcha, Goku. Dijo en voz baja confundida, con ese sujeto, dijo sorprendido Krilin, ¿eh? Dijo serio Tenshinang, es una sorpresa, dijo Chaoz sorprendido, un, dijo Lampa sintiendo lentamente, ¿te has llevado mejor con él? Pregunto Krilin curioso, sí, cuéntanos, dijo Yamcha serio, ¿cómo es ese sujeto? Pregunto Tenshinang presto atención ya que le llamaba la atención la identidad del hermano mayor de Goku, bueno, él no se comporta precisamente como un hermano mayor, pero no se ha metido en problemas últimamente, dijo dudosa mirando a sus amigos, solo entrena para hacerse más fuerte, dijo en voz baja, pero el mato a Goku, es alguien malvado. Dijo Yamcha rápidamente, es verdad, dijo Krilin rápidamente, no sé si pueda confiar en ese sujeto, dijo serio Tenshinang cruzado de brazos, bueno, eso es verdad, pero mi madre quiere que le dé una oportunidad, y por el momento no ha atacado a nadie, dijo sería, por el momento confiaré en él, dijo tranquila, bueno esperemos que se quede de esa forma, dijo algo asustado Krilin, por lo que me contaron, él realmente no es de confianza, además que es amigo de los sujetos que van a atacar a la tierra, dijo Yamcha con sus ojos cerrados y cruzado de brazos, yo tampoco pienso que pueda confiar en él, dijo Tenshinang serio, solo les pido que no lo ataquen, él planea ayudarnos en la lucha contra los otros Saiyajins, dijo tranquila, aunque no cree que podamos ganar, dijo en voz baja Lampa, pienso igual, dijo negando con la cabeza, pero si nos ayuda contra los Saiyajins, será de mucha ayuda, dijo serio Krilin, que tan fuerte es ese sujeto, pregunto Yamcha confundido, bastante, ni Goku y Picoro pudieron contra él luchando juntos, dijo Krilin serio, si, dijo Lampa sintiendo, que sorpresa, no pensé que alguien hubiera tan fuerte, es algo que cuesta creer, dijo Tenshinang serio, si, que es sorprendente, dijo Chaoz, vaya, dijo Yamcha sorprendido bajando la vista, tengo que mejorar mucho más, pensó de manera seria, y como te va en la lucha contra ese sujeto, pregunto Krilin, es duro, él no tiene consideración, dijo seria, siempre se está burlando de mí, y no me toma en serio, solo recibo golpes, y no le he podido causar un daño severo, dijo algo avergonzada, ese sujeto se atreve a golpearte, dijo algo molesto Yamcha, supongo que es creíble viniendo de ese sujeto, no se vio que fuera ni un poco amable con su familia, incluso quiso secuestrar a Gohan, dijo serio Krilin, tienes razón si incluso mató a su propio hermano, dijo Yamcha serio, bueno, dijo en voz baja Lampa recordó como, Raditz era amable con su madre, pasa algo, pregunto Krilin mirando a su amiga, no, dijo rápidamente negando con la cabeza, bueno, dijo no muy seguro, ya que estamos descansando, porque no hablamos de otra cosa, dijo la chica sonriendo, como que, dijo confundido Krilin, Yamcha, perdona si soy irrespetuosa, pero me gustaría preguntarte algo, dijo sonriendo, que cosa, dijo confundido mirando a su amiga, ¿por qué terminaron tú y Bulma? Se llevaban muy bien, pregunto, ¿eh? Dijo sorprendido, ¿eh? ¿por qué quieres saber eso? Pregunto nervioso, curiosidad, le pregunto a Bulma, pero ella no me quiso contar, dijo tranquila, ah, dijo en voz baja, fui maleducada, dijo en voz baja Lampa, no, no, dijo rápidamente, solo que es complicado de explicar, dijo en voz baja, ¿eh? Dijo confundido, digamos solo que fueron muchas cosas, dijo sonriendo nervioso mientras se rascaba la nuca Krilin, se carcajeó en silencio ya que había presenciado la pequeña pelea de sus amigos antes de venir al templo sagrado. Bueno, dijo no muy segura, Bulma estaba muy molesta con él, me pregunto por qué será. Pensó los amigos se quedaron charlando de varias cosas mientras se recuperaban del esfuerzo hecho. El entrenamiento de Kamisama no fue como pensé, dijo Tenshin, en serio, tienes razón, no hemos entrenado con él en todo este tiempo, solo hemos luchado entre nosotros, dijo Yamcha serio, sí que es raro, dijo Krilin en voz baja, realmente es confuso, dijo Lampa en voz baja, oye, Lampa, pregunto Yamcha mirando a la chica, ¿qué pasa? Dijo mirando a su amigo, Goku, ¿no te contó qué clase de entrenamiento hizo con Kamisama? ¿era de esta clase? Pregunto Ianka, sí, ¿acaso no te cuenta algo? Pregunto Krilin, no, dijo negando con la cabeza, la verdad es que nunca le pregunta, dijo tranquila, ah, dijeron sorprendidos, ¿de verdad? Dijo Krilin en ese momento Tenshinang se puso de pie, ¿ya vas a volver a entrenar? Pregunto Krilin, Lampa, dijo serio, ¿eh? ¿qué pasa? Pregunto la chica mirando a su amigo, podemos tener un combate de práctica. Pregunto de manera seria, ¿eh? Dijo sorprendida, quiero probar mi fuerza, dijo serio, si te derroto, quiere decir que voy por buen camino, dijo señalando a la chica, ah, dijo con la boca bien abierta confusa, vamos, ten, no tienes de qué preocuparte, dijo Yamcha sonriendo de lado, no deberíamos de luchar aún, deberíamos de concentrarnos en seguir mejorando, dijo Krilin el humano con cicatrices se puso de pie, con este equipo, no hay nada que temer, acabaremos con esos sujetos cuando lleguen, dijo confiado Yamcha, jejeje, sonrió Lampa en ese momento, Kamisama llega junto a MR Popo, Kamisama, dijo rápidamente la chica, todos miraron a la dirección del dios de la tierra, Lampa hizo una pequeña reverencia, Kamisama, sin faltarle el respeto, pero cuando nos entrenara, pregunto Krilin educadamente haciendo una reverencia, creemos que ya estamos listos, dijo la chica educadamente, es cierto, llevamos 4 meses aquí, y todavía no nos ha enseñado nada, dijo rápidamente Yamcha, queremos ser serio, si, queremos hacer el mismo entrenamiento que hizo Goku, dijo Krilin, podemos aguantarlo, incluso si es más pesado, dijo serio Tenshinan, que fue lo que le enseño, pregunto Lampa, con que el mismo entrenamiento de Goku, dijo el dios serio, si, respondió Krilin asintiendo, bueno, la verdad, es que yo no le enseñé nada especial, dijo de manera lenta, eh, dijeron todos sorprendidos, no le enseño nada, preguntó en voz baja la chica Lampa se quedó pensativa, como, dijo sorprendido Krilin, Kamisama se comenzó a alejar mientras se reía, eh, dijeron confundidos, oye, que quería decir, pregunto Yamcha a Mr. Popo, que todo esto fue una pérdida de tiempo, no hay ninguna diferencia en entrenar aquí o en la tierra, dijo serio Yajirobe, te hice una pregunta, que tipo de entrenamiento hizo Goku, díganos, por favor, pregunto Yamcha mirando al ayudante, solo queremos ser más fuertes, dijo Krilin rápidamente, para ser más fuertes, deben de conocerse y también a sus enemigos, contestó tranquilamente, eh, dijo Lampa confundida, conocernos, dijo confundido Krilin, tonterías, porque dices esas cosas, sé bien que tan fuerte soy, dijo Yamcha serio apretando sus puños, tú crees eso, no te conoces a la perfección, no sabes que tan débil eres, dijo tranquilamente Mr. Popo, what, que soy débil, dijo sorprendido, porque no peleas contra mí y pruebas lo débil que soy, dijo molesto en voz alta, ya, Yamcha, cálmate, dijo Lampa rápidamente, grr, está bien, lojaré porque tú me lo pides, dijo calmado, pero me enoja que piensen que soy débil, dijo algo molesto apretando sus puños, está bien, no es para tanto, dijo la chica, sígame, dijo tranquilo Mr. Popo, Mr. Popo, se llevó a todos a un extraño lugar donde podrían viajar en el tiempo y poder entrenar con antiguos guerreros, al ser un lugar donde Goku había entrenado sus amigos aceptaron ir. Ellos viajaron a un planeta que había sido conquistado por los Saiyajins en el pasado, ahí se encontraron a dos guerreros Saiyajins de gran poder, los guerreros Z lucharon pero no podían hacer mucho contra ellos, Lampa era la única que podía lastimarlos pero ella al ser tan amable no se atrevía a atacar para matar, uno a uno los guerreros Z fueron derrotados, la chica Saiyajin fue la última en quedar de pie, y al molestarse que sus amigos fueran maltratados, con un kamehameha derroto a uno de los Saiyajin, pero de un ataque por la espalda fue derrotada al final eso solo se trataba de un entrenamiento mental por lo que ellos estaban bien, al saber que los Saiyajins que venían eran mucho más poderosos que esos dos, entendieron que debían seguir mejorando, y Lampa supo por qué Raditz les tenía tanto miedo a sus antiguos compañeros los amigos siguieron entrenando para ser más fuerte, el tiempo pasó y ellos lograron superar el poder del dios de la tierra, por lo que abandonaron el templo sagrado, pero no bajaron la intensidad de sus entrenamientos ya que sabían que sus adversarios serían muy poderosos, Lampa regresó a su casa para volver a entrenar con su hermano mayor, en una ocasión los terrícolas la visitaron para entrenar juntos y aprovecharon para desafiar a Raditz, este no tenía interés en pelear contra ellos pero al ver su poder decidió divertirse un poco los 4 lucharon al mismo tiempo contra el Saiyajin por su petición, ellos molestos por ser subestimados atacaron con todo desde el principio, Raditz se contuvo para que pudiera ser lastimado, y cuando se cansó los derrotó a todos fácilmente los terrícolas se dieron cuenta que debían mejorar más si querían sobrevivir, aunque estaban algo confundidos ya que pensaron que habían logrado lastimar gravemente a su oponente. Raditz había usado eso para poder ganar un Senkai que aumentó mucho su poder ya que conocía perfectamente el poder de sus antiguos compañeros y sabía que no podría enfrentar a Vegeta si no mejoraba con más rapidez. Picoro entrenaba duramente con Gohan enseñándole cómo luchar, volar y usar su ki. Mientras tanto, Goku había logrado llegar con Kaiosama, y ya estaba entrenando con él, aunque primero debía acostumbrarse a la gravedad del pequeño planeta. Narrador. Los guerreros siguen esforzándose para mejorar su fuerza para enfrentar a los temibles Saiyajins pero aún no es lo suficiente. Raditz sigue pensando que no podrá vencer al príncipe Saiyajin, pero su orgullo y al ver que se estaba fortaleciendo le daba una emoción de poder enfrentarlo. Goku apenas comienza con su entrenamiento, nadie sabe el poder real de ambos Saiyajins, mientras tanto estos se acertan rápidamente a la tierra con el objetivo de tener su deseo egoísta pero necesario para derrotar al tirano universal.